Dicen que nadie muere de amor más yo No sé si pueda vivir sin ti Yo sé que me moriré sin ti Dicen que duele cuando un amor se va Tendría que otra vez nacer Porque no sabría qué hacer sin ti Si te vas, me iré detrás de ti No sabré qué hacer si tú no estás aquí Si te vas y me dejas así Tanto sufriré que hasta me moriré sin ti Si te vas, si te vas, si te vas Si te vas, si te vas, si te vas Si te vas, si te vas, si te vas Si te vas, si te vas, si te vas Dicen que el tiempo cura cualquier dolor Si te pierdo sé que no sanaré Si te marchas siempre te esperaré Dicen que lo que llega el día se va A tenerte cerca, mi costumbre Tu mirada de tu mirada es la que me alumbra Si te vas, si te vas, si te vas, si te vas No sé qué hacer No sé qué haría si un día despierto Y si te vas, si te vas, si te vas, si te vas, si te vas Si te vas, si te vas, si te vas Si te vas, si te vas, si te vas